hola bienvenido a jugando con fuego hoy vamos a preparar una receta que se llama ramen es una sopa japonesa que parte de un caldo básico con unos 2 litros de agua tomate zanahoria cebolla apio y ajo para que posteriormente también le echaremos los huesos de un mulo de pollo lo dejaremos hirviendo durante unos 30-35 minutos y después le daremos otra hora de reposo por lo menos aparte vamos a cocer dos huevos partiendo desde agua caliente y lo dejaremos durante unos 6-7 minutos como mucho vamos a escurrir el agua y vamos a enfriarlo lo reservamos para después terminar la receta vamos a cortar en juliana un cuarto de col también vamos a coger tres láminas de alga nori seca y la vamos a doblar como habéis visto en el vídeo y vamos a cortarla en juliana después cogemos un muslo de pollo le quitamos las partes más grasa y la piel y procedemos a deshuesarlo estos huesos que estáis viendo son los que hemos utilizado para echarse al caldo del principio una vez que esté deshuesado lo cortamos en tiras y lo vamos a preparar con un poquito de sal y pimienta para saltearlo en aceite muy caliente no hace falta hacerlo mucho salteamos el pollo durante unos 30-40 segundos hasta que coja un poquito de color y lo reservamos cogemos nuestro caldo que ya está reposado y lo colamos con la verdura que sobra podemos guardarla si queréis para hacer una crema o para hacer un tipo de croqueta o lo que queramos y el caldo lo aprovechamos nosotros porque vamos a terminar nuestro rame lo ponemos a fuego y le añadimos el pollo que acabamos de hacer después de inmediato le echamos una seta que yo en este caso le he echado setas con helada que están muy buenas le echamos la col que hemos cortado en juliana unas 5 o 6 cucharadas de salsa de soja y el alga nori además yo le puse para darle un poquito más de sabor una especie que se llama el lemongrass que la compré en el líder le aporta un sabor un poco cítrico aunque también le podemos echar ralladura de limón y ya para terminar como estáis viendo le añadimos unos fideos cristal en este caso le podemos añadir tanto fideos cristal como otro tipo de fideos cualquiera unos noodles normales en fin tiene muchas posibilidades lo vamos a dejar cociendo durante unos 5 minutos 45 minutos depende lo que indique el paquete y para terminarlo le ponemos nuestros huevos que hemos cocido previamente y aquí está el resultado espero que lo preparéis y que os guste un saludo